¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Después de mucho tiempo, nuevo capítulo de Cazando Mitos, y de la cual vosotros me enviáis vuestros mitos, y yo tengo que averiguar si son verdad o no. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver cuántos cazamos. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Como siempre, después de tanto tiempo sin subir una serie, si queréis más capítulos, reventad el vídeo a like, podéis dejar vuestros mitos en comentarios, y vamos a ver qué me habéis mandado el primero de Chivolo Tarado. Espero haberlo dicho bien. Puedes saltar la granada de Delok planeando con la jet, sin usar el updraft, ¿vale? Yo voy a decir que es verdad. ¡Lo puedes esquivar! ¡Eh! Tenía... ¡Ah, pues no! Pues, chicos y chicas, no se puede hacer, por lo tanto, mito cazado. ¡Vamos con el segundo de la mano de Colombia Player! El cuchillo de Cayo puede cancelar la cura de Reina. En teoría, sí, ¿no? Puede cancelar todas las habilidades, y aunque te estés curando, se para, ¿no? Debería ser así. ¡Este no me habéis pillado! ¡Mito cazado! Continuamos con el Causita. ¿Deadlock puede atrapar a la ulti de Joru, aunque este justo tire la ulti? Voy a decir que sí, porque cuando te estás tirando la ulti no eres invulnerable. Vamos a ver lo que pasa. ¿Tiene la ulti de Joru en su ulti? No le mata, entonces, ¿no? ¡No le mata! Lo habéis visto al final, se ha cortado, pero no le mata. O sea, es mito confirmado, pero no le mata. ¡Hostias! ¡Menuda locura el que hemos visto antes! A ver, Kevin, ¿qué nos preguntas? Si montas las cuerdas de Fracture, puedes evadir la ulti de Sky. O la pregunta nos dices. Supongo que sí la puedes evadir. Yo diría que sí, las lechugas no viajan ni de coña. Estaba cagado, tío. Digo, ¡me voy a equivocar en todos! Lo hemos adivinado. Es imposible, por lo tanto, mito confirmado. Número 5, Carlos el Pro. La torreta activa la trampa de Deathlock. A ver, ¿hacer ruido debería activarla, no? Yo diría que sí, chicos. Va a ser si las tunea. ¡Ahí lo tenemos! Cualquier cosa que haga ruido va a activar la trampa. Por lo tanto, otro mito confirmado. Llevamos por la segunda parte, si no me equivoco, de este vídeo. Y Ted nos dice. Si Joru tira la ultimate, este puede atravesar el muro de Deathlock, ya que este te hace entrar en otra dimensión. Chavales, hay que redactar mejor, ¿eh? Las cosas como son. Hay que poner comas, por favor. Y tildes y movidas. Ah, ¿diría que sí? Eh, sí, ¿no? Debería traspasarlo. Yo diría que sí. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. El Homel Dismiss a Reina también lo puede pasar. Otro mito confirmado. Real Miswell no fake 4K 1080p. Bueno, Miswell, ¿qué nos dices? El lobo de Fade puede romper el muro de Deathlock. Esto también debe funcionar con Carnalito. Sé que Carnalito lo hace, así que el muro... Yo digo que no. Yo voy a decir que no. Carnalito sí lo hace, pero el lobo de Fade no. Pues sí que lo hace. Pues sí que lo hace. Pero tiene que detectar a alguien. Si no detecta, no lo destruye. Interesante saberlo. Nuevo mito confirmado. Vamos con el octavo. God Slayer. Si pones un ojo sobre la trampa de Chamber, esta no te ve. Voy a decir que sí. Que no te ve, porque le ciegas. Venga, va. Voy a decir que sí. Vale, vamos a verlo. Bueno, pues la verdad es que no. Un nuevo mito más. Cazado. ¿Cómo digo este nombre? Nisoo. Dice, si la ulti de Deathlock coge a alguien en las cuerdas, este caerá al vacío. Sé la respuesta, chicos y chicas. ¿Cómo humillar al enemigo? De esta forma, porque así puedes lanzarle al vacío. Por lo tanto, chicos y chicas, ya lo digo yo. Mito confirmado. Y último mito de guacamoles. Si Carnalito está a punto de plantar y el succionar de Astra lo saca fuera del sitio, plantará fuera del site. Es imposible que Carnalito plante fuera del site. Yo creo que lo que va a pasar... Pero ahí está justo en el medio. Plantar del site es como que desaparece, ¿vale? Ahí lo tenemos, desaparece. O sea, es imposible que puedas plantar fuera del site. Eso pasaba en la beta. Por lo tanto, último mito, cazado. Y con esto, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado y os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.